El ambiente del restaurante La Corte de Barranco Bermeja pues se caracteriza por emplear elementos decorativos dentro del establecimiento, algunos incluso que conllevan a generar espacios familiares o exaltar las talladas decoraciones en piedra en el lugar. Muchos objetos coloridos le imprimen vigor al entorno, están presentes en techos, corredores y paredes. José Luis Vega, propietario de La Corte, empresario de más de 15 años y que hace dos años abre las puertas de este restaurante llamado La Corte. Bueno, La Corte es la recopilación de la experiencia que llevo en el sector, más de 15 años trabajando en el sector gastronómico y pues bueno, toda esa experiencia que se ha vivido hasta hoy, hace una, aproximadamente hace dos años abrimos nuestras puertas a esta empresa que se llama J Vega Group y nace La Corte Casa de Carnes y llevamos aproximadamente un año y ocho meses acá en Barranca Bermeja. A pesar de la difícil situación del COVID-19, este empresario ha llevado varias estrategias y creatividad con el fin de brindar la mejor atención y disposición de sus productos a los catadores y amantes de las mejores carnes del puerto petrolero. La Corte nació y al mes y medio inició esta pandemia pues que ha sido a nivel mundial y pues a todos los empresarios nos ha tocado inventar mecanismos diferentes para llegar a nuestros clientes. Hemos hecho muchísimas estrategias exitosas, unas no tanto, pero sí hemos podido sacar ese espíritu y ese amor que tenemos hacia la gastronomía y hacia nuestra región y hemos sacado nuevos productos, hemos hecho nuevas propuestas gastronómicas para nuestros clientes. Hoy su restaurante ha logrado un certificado con la firma estadounidense quien le otorga Certific Angus Beef como la mejor carne del mundo y que hoy los barranqueños podrán deleitar de este delicioso plato. Un restaurante especializado en carnes de calidad, trabajamos con la marca Certific Angus Beef, es una marca reconocida como la mejor carne del mundo de la raza Angus y pues bueno tenemos el gusto de traerla aquí a Barranca Bermeja y darle gracias a Dios porque somos un restaurante que ha podido traer esta marca y llevarlo a otro nivel y llevarlo a otro reconocimiento nacional e internacional aquí en nuestra ciudad. La casa de carne como la ha nominado José Luis es una de las exquisitas para que la comunidad se acerque y deguste de su paladar en familia y con amigos. Le podemos certificar que es de la mejor calidad del mundo y lo tienen los restaurantes top a nivel mundial, entonces venir a la casa de carnes es una experiencia nueva, es una experiencia agradable y lo mejor, tenemos el mejor servicio de la ciudad y el mejor amor para todos en nuestro distrito. Actualmente esta empresa le aporta al sector gastronómico en el empleo y desarrollo de la ciudad, además de ofrecer sus platos de comidas, realizan eventos exclusivos para que los barranqueños puedan disfrutar de la mejor carne de la corte.